Científicos han descubierto el Unopentium, un nuevo metal que estará pronto en las tablas periódicas. Entra a test y más en nuestro siguiente resumen de noticias. En Ayacucho, Huancabelica, Junín, Moquegua, Tacna, Cusco, Apurímac y Puno, el frío y las fuertes lluvias siguen perjudicando seriamente a muchas familias. El Instituto de Defensa Civil Indesi dice que las lluvias y nevadas en estas regiones han afectado a más de 80.000 personas y han ocasionado la muerte de una persona y más de 26.000 animales. Puno es la región más perjudicada. Por ejemplo, la nevada que afectó principalmente a la provincia de Carabaya no se presentaba desde hace 10 años. ¿Se está planeando algo desde el gobierno para ayudar a las personas afectadas? Esta semana se vive una gran preocupación por si estalla o no una nueva guerra. Estados Unidos estima que en Siria murieron 1.429 personas, de las cuales 426 eran niños. Por ello, el presidente estadounidense Barack Obama anunció que pedirá permiso al Congreso para usar la fuerza en Siria. El presidente sirio Bashar al-Assad pidió a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, intervenir para evitar el ataque norteamericano. Sin embargo, la próxima semana el Congreso discutirá sobre si autorizan o no el ingreso a la fuerza de tropas de Estados Unidos a Siria. Un grupo de científicos rusos y estadounidenses descubrieron en el 2003 un metal pesado que se desintegraba al toque. Pero este metal, llamado por ahora unumpentio, acaba de pasar una serie de experimentos y estará a punto de ser admitido en la famosa tabla periódica de elementos químicos. Si bien el problema para demostrar su existencia era que desapareciera instantáneamente, con la ayuda de la Universidad de LUM en Suecia, los científicos lograron probar la formación del unumpentio midiendo las características físicas precisas de su desintegración. Cada día es más común ver a niños con celulares modernos, pero lo que no saben los padres que dan estos aparatos a sus hijos es que la radiación de los móviles traspasa con facilidad el cráneo de los menores, porque sus huesos aún no son lo suficiente gruesos. Así lo mostró el Consejo Nacional de Protección Radiológica de Gran Bretaña. Ya científicos de la Universidad de Washington habían estudiado los daños que causa el teléfono celular en la gente, pues según ellos, la cabeza absorbe del 70 al 80% de la radiación emitida por la antena y puede generar serios daños. Bueno, y ustedes tampoco no se olviden que pueden encontrar más 10.700 historias preparadas especialmente para ustedes en nuestra página web www.napa.com.v, también pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube que también aparece en nuestras pantallas, o búsquenos en nuestra cuenta de Twitter o nuestro Facebook, en tus comentarios serán bien recibidos. Gracias. 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 Gracias.